¿Hay corriente para que el gobierno llegue a cubrir su déficit en el próximo año? Por ejemplo, en el año pasado, el déficit de 425 millones en el déficit de 425 millones y en el año aquí no está preparado para el gobierno porque tiene una banda de 300 millones. Pero aquí, justamente, está la pregunta con el ministro de mesa y si el ministro en el momento, el ministro explica al pueblo y a parte de aquí. Entonces, en el momento en el que indicó al IMF que saca más placas de la compañía estatal para cubrir su déficit, entonces, el ministro explica de qué manera es lo que pasa y seguro qué consecuencias tiene para el precio de agua, qué consecuencias tiene para el precio de corriente y, claramente, lo cual está en parte del teléfono también, lo que está en parte del teléfono también está en parte de una compañía estatal. De AAA, ya acabamos de mirar aquí con el loto que tenemos que poner en el casino y el casino es que tenemos que producir la placa para el comerciante y en su turno tenemos que pasar por el dividendo para AAA cubrir la necesidad financiera del gobierno.